Muy buenas tardes y gracias por continuar en sintonía de Noticias DC. Nuevamente la madre naturaleza nos brinda un agradable día y es que en estos momentos contamos con 58 grados y cielos mayormente soleados. En cuanto a las condiciones actuales a nivel regional, estas son las temperaturas que oscilan en los rangos de los 50 grados, temperaturas muy cómodas que descenderán en las horas de la noche, pero para mañana viernes continuarán siempre en esos rangos de los altos 40, leves 50 grados. Ahora, para el día de mañana, sobre todo en horas de la noche, anticipamos la presencia y la llegada de dos sistemas de baja presión que estarán trayendo precipitaciones de lluvia, sobre todo en horas de la noche de mañana viernes y que se prolongarán hasta el día sábado durante todo el transcurso del día. Ahora, en el pronóstico extendido cortesía de AccuWeather, observen como ya a pesar de que el sábado contaremos con un 80% de precipitaciones de lluvia, domingo y lunes serán favorables, sin embargo, martes nuevamente podríamos tener más lluvia. Nos vamos a una breve pausa y regresaremos en breves instantes con más información.